Hola, muy buenas a todos chavales y bueno, hoy os traigo aquí un vídeo en el cual os voy a mostrar una última compra que he hecho que para mí es un producto bastante especial ya que estoy intentando hacerme con todos los títulos de esta franquicia y claro, al no ser un producto japonés pues hay algunas versiones que cuesta bastante encontrar y que ya de paso pues es la favorita de 10 juegos si recordáis, en hace dos vídeos os enseñe este Kingdom Hearts y este es el que tenía ya desde hace mucho tiempo, Kingdom Hearts 2 vale, en sus versiones europeas normales y también las tengo en versión Platinum ¿Qué es lo que pasa? que faltaba una versión de estos dos juegos de Playstation 2 que no salió de Japón por diversas políticas y decisiones que tomó el equipo de Square Enix y que por una, veamos el destino me hizo encontrarlas y ni siquiera tuve que andar enredado por internet os presento una de las mayores compras creo que voy a hacer en toda mi vida que está relacionada con el mundo de los videojuegos Kingdom Hearts Final Mix y Kingdom Hearts Final Mix Plus Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus ¿De acuerdo? un par de titulazos un par de titulazos las versiones definitivas de los dos Kingdom Hearts de Playstation 2 la historia original y que pues esto ahora mismo lo podéis si podéis vamos en webs asiáticas en en Amazon en Ebay pues el precio se podría elevar fácilmente 90 100 euros cada uno eso sin contar las aduanas o los portes pues me he hecho con ellas aquí aquí mismo en Madrid y nada pues vamos a empezar con este Kingdom Hearts Final Mix y os voy a explicar las diferencias que se trae con el Kingdom Hearts original pues veréis al no salir de Japón este Kingdom Hearts Final Mix se tiene voces en inglés y subtítulos en japonés es algo raro pero así lo decidieron luego también aparte aquí se incluyen muchos extras para la historia nuevas habilidades nuevos objetos nuevas misiones en la nave Gumi creo recordar tres informes Ansem más y sobre todo nuevos jefes finales en este caso secretos y sobre todo escenas escenas secretas un final secreto también que hacen del juego mucho más relevante no a la hora de que salió si no me equivoco en diciembre de 2002 este juego y pues creo que además tenía una versión que salió de reserva o así en Japón que se incluía como una especie de baraja de cartas diseñada con temática del juego y luego salió una versión platino que incluía una serie de pegatinas y un calendario realizado por artworks realizados por el mismísimo Tetsuya Nomura y nada pues esta sería la su versión stand aspectos a destacar de este kingdom hearts sobre todo las escenas y los jefes como bien dicho y si habéis porque este título ahora mismo lo podéis jugar cualquiera de vosotros en la recopilación en el hd 1.5 remix que esta la versión final mix de este que por fin salió de Japón porque si aquí abajo mismo pone for japan only vale entonces es algo lo que hace tener este esta caja con este juego bastante único no más que tenerla aquí que ya está jugado por eso los jugare aquí ya me los he pasado pero vamos tenerla aquí es algo único para mi y nada simplemente para que veáis por ejemplo la parte de atrás eh esta todo en japonés no aquí se ve la portada normal del juego y esta pues prácticamente todo en japonés y luego por dentro es una temática pues bastante eh espectacular tenemos un manual de instrucciones con una un diseño diferente y el disco del juego que tiene un aspecto de platino como diciendo que es su versión definitiva y este sería el disco del juego que es transparente con eh serigrafías de eh los personajes de de kingdom hearts eh exentos en el disco que tampoco es un diseño soso del juego y bueno el manual pues está en completo japonés eh se puede ver aquí el manual eh bueno una introducción bastante interesante que es el comienzo del juego en el en el pilar y también la la letra de la canción de cuando empieza el juego y luego sería ya descripciones de los personajes los personajes eh pues sea controles se le parece mucho al al manual en castellano pero si es cierto que aquí pues cuentan no sé cualquier cosa más pero vamos que no entiendo no entiendo yo demasiado pues no decir no entiendo nada y aquí eh la publicidad para Final Fantasy 10 2 que pues entonces estaba a punto de salir y iba a salir pues en 2003 o sea en los pocos meses de este juego cuando salió y creo que se puede ver el trailer de Final Fantasy Final Fantasy 10 2 en el desde el menú principal del juego justo debajo de la opción si tenemos eh nueva partida continuar partida y justo pone eh película que es ahí donde se puede ver el trailer de Final Fantasy 10 2 y este sería el Kingdom Hearts Final Mix vale y luego aquí tendríamos el normal y luego y para mí eh mi juego favorito en su versión definitiva como es este Kingdom Hearts 2 Final Mix eh Plus también y bueno como veis tiene además una digamos una cosa de plástico que lo protege con los diseños de los personajes que es lo mismo que viene aquí solo que estos por separado y no hay ningún logo lo que hace bastante especial y con alguna frase característica eh que suelen ser bastante extrañas cuando nos vemos si empezamos un Kingdom Hearts que pone por ejemplo when distant hearts beat us one por ejemplo their hands will be joined together once again bueno son frases características del juego que están aquí escritas en la portada y este sería el juego eh el juego que no lo sabía vale yo no sabía cuando era hasta que no lo compré que eh es una versión que salió en 2007 se rumoreó bastante pero Tetsuya Nomura no dijo nada y al final acabó saliendo eh cual fue mi sorpresa que eh coincide en su lanzamiento con la remasterización del juego de Game Boy Advance Change of Memories por lo tanto eh esta versión de Kingdom Hearts Final Mix Plus si se ve bien atrás incluye tanto una versión de Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus como eh Kingdom Hearts Re Change of Memories cosa que eh a diferencia de Estados Unidos que se vendió por separado eh si lo compras por esta versión te salen los dos juegos cosa que ya me ha ahorrado un dineral un dinero bastante por conseguir la versión de Re Change of Memories teniéndola ya aquí eh bueno también respecto a Kingdom Hearts 2 que tenemos aquí eh si que hay diferencias vale aquí yo si que he notado bastantes diferencias respecto a la versión normal eh eh se vuelve a repetir que tenemos diálogos en inglés con subtítulos en japonés y que tienen que yo sepa doce escenas más en las cuales a mi me parecen muy interesantes el final secreto también eh dos llaves espada extra eh la una nueva fusión que es la fusión límite que es eh la famosa eh fusión la que es ahora va de blanco y con tres llaves espada y eh batalla contra jefes finales si hay una entre ellos destacar la batalla contra los miembros de la organización 13 digamos en forma de datos que por bastión hueco en los cuales te puedes enfrentar si que esté relacionado con la historia con todos los miembros de la organización 13 y luego también las batallas finales que no quiero spoilear para cuando salga el hd 2.5 remix y que bueno una versión bastante completa y que también incluye el rechains of memories que eh se adaptó el sistema de de nipers de gameplay advance a playstation 2 eh acompañado pues de eh el rechains tiene además la batalla contra section cosa que el de gameplay advance no tiene y tiene el modo reverse o el modo reverse que en el cual tú puedes al acabar la historia con Sora puedes jugar la historia paralela que sucede en ese tramo de la historia con Riku que pasan cosas que se relacionan entre las dos historias y bueno por dentro sería así la cosa eh vuelve a repetirse el disco con digamos plateado con la seriografía de los personajes no sé si se podrá apreciar y luego manual de instrucciones que bastante colorido en el cual pues vamos a ver este es el rechains of memories y tiene un segundo disco aquí que es el el kingdom hearts 2 final mix plus de acuerdo os voy a mostrarlo a ver este sería el juego el el kingdom hearts final mix plus el principal de esta de esta recopilación y luego pues en el rechains of memories y bueno de manuales pues vienen los dos digamos por apartados y bueno si veis aquí un poco publicados con es japonés con un código también aquí con japonesas y luego sería el manual el manual que viene a la portada del juego kingdom hearts 2 final mix plus en el cual pues un manual bastante colorido de acuerdo esta es la la portada que algunos medios le iban a poner al juego pero no fue la definitiva y bueno vamos aquí avanzando un poco la historia sora rubuki patodonal y nuestra recopilación roxas etcétera controles como siempre en japonés y luego si vamos avanzando pues como siempre los manuales y si avanzamos un poco más ya pasaríamos a rechains of memories vale rechains of memories que sería este y bueno pues era prácticamente hacia este vídeo una compra muy importante para mí ya que es bastante bastante complicado encontrar estos estos dos juegos y he tenido la oportunidad de hacerme con ellos y no la he perdido para nada así que nada chavales espero que os haya gustado este este unboxing y en el siguiente vídeo también tengo a algo de polémica también sobre este kingdom sobre la saga kingdom house sobre todo con kingdom house 3 que es el título que creo que mucha gente está esperando y pues es una buena oportunidad de completar la colección con estos dos títulos en su versión final mix pues chavales si os ha gustado este vídeo like, favoritos suscribíos y hasta el próximo vídeo adiós chau